Saco una mano del sarcófago, demuestro que estoy vivo El péndule salió, te despojó de tus sentidos Palabras duras, muros teñidos, ojos al rojo vivo El éxito no radica por más pesos en tu bolsillo Si te dejas cegar por el brillo, estás confundido La soberbia del miro hace que te peques un tiro Estoy en el hunderno hundido, le sufro Pero mi historia aún no termino Bajo unos términos tratados en rap verídico Sin presumir de alcohólicos, saco otro disco que suena fantástico Independencia en promo y con muy poco apoyo La grandeza viene de quien reconoce mis logros Conviviendo con lobos, aprendí métodos claros Entender lo que diga antes de que vaya a hablar No sé quién vienen buscando, ya los estaba esperando Pasa adelante Kain, suena muy duro el fracaso Para esos casos de atención involuntaria Es el slang que dejará esta lengua más legendaria Sabias palabras, rapos constantes Estructuras diminutas con cerebros de gigantes Para detectar farsantes antes de atentar atente No tengo AK-47, solo una mente con pensamientos potentes Que me hacen sentir diferente Ante cualquier duda, tengo la prueba No habrá sepultura para esta hydra de nueve cabezas Noto la contradicción en ti Es duro aceptarlo como una guerra civil Civil es quien engaña al pueblo alejándolo del maíz Imagina quien pregó una falsedad al escribir Pura Pulp Fiction, rollo gore al estilo Kill Bill Si me apuntas tú a mí, te señalo a ti a ti ¿Qué podrán decir de mí? Que no soy trascendente por no recorrer el país Que vivo con mi family, que me crié jugando a Daddy Family Hoy soy el tipo de contra disparando a los aracni Goldeando cerebros de plástico Doblando la cuchara como en Matrix Es un hardtrip, el flow que hay en mí Chicos y grandes saben de mí Varias generaciones he visto venir Y ellos a mí, sobre la tarima siempre he estado ahí Dando put your hands on, no stop Es lo que vengo pregonando Y llegar a tu cerebro de inmediato Perforarlo, arrancar de raíz Lo que has estado ocultando Y empezar a sentir que lo estás disfrutando Cien años pasados subestimaron al tipo Solo con mi equipo sé que lo derrito Alguien criticó y poco hizo Eso y más lo duplico Creen ir sin jurisdicción El accionar no tiene plomo Clásico modo me exploro De pronto salgo Sin duda alguna hoy demuestro Lo que otros dicen que valgo Así está el cuadro Loco, hola Invocaste al máster de la frase En tu emisora Hay quien se las dora Quien se mete cualquier droga Quien resiste y se levanta Con una mente exploradora Sin más que decir Hoy MC sienten el impacto De quien con el rap Siempre ha tenido un pacto Con una mente exploradora Nadie me explica La mente exploradora Incé lastly La mente exploradora Moss En Entre Liste O En Liste En Gracias por ver el video.